Sí, la verdad que queríamos compartir este segundo partido que nos toca justo en horario de trabajo, así que con todos los jóvenes de andar, del centro de día, del taller protegido, preparando con todas las expectativas para que, bueno, sea un lindo partido, lo podamos disfrutar. Ya la semana pasada fue impresionante, así que esperamos que se repita de la misma forma. Se instaló una pantalla gigante y mucho clima de alegría. Así vieron ya el partido anterior. Sí, sí, mucho más, nos estamos preparando con todo, se viene, ahora vamos a armar todas las sillas que todos puedan disfrutar, vienen, se pintan la cara, preparan los gorritos, todo el maquillaje, así que va a ser una fiesta muy linda como la semana pasada. Y bueno, lo importante es que ellos lo disfrutan y están esperando ansiosamente este partido, ¿no? Cada uno tiene su propia camiseta, su propio gorro, se traen las banderas, aparte de lo que arma la granja. Sí, ya de por sí cada uno tiene su propio cotillón preparándose para esta fiesta, porque realmente los argentinos lo vivimos así, sabemos que el fútbol es lo más importante. El sábado pasado también en la Liga se dio intensamente la previa del Mundial y creo que esto es lo que genera la Argentina, esto es lo que genera el fútbol, así que bueno, todos estábamos prendidos a nuestra selección, alentando y realmente esperando un buen resultado. Martín, y también ustedes desde esta institución habiendo creado la Liga de Fútbol Especial a nivel nacional. Sí, la verdad que la Liga representa esto mismo, estamos compartiendo también esto que pasa en la granja con otras organizaciones, estamos subiendo fotos a las redes sociales, porque la verdad que nuestros pibes disfrutan el fútbol de una manera terrible y creo que se da en todas las organizaciones que participan de la Liga, así que realmente muy contento de compartir este día tan especial y ya esperando a unos minutos de que comience el partido. ¿De quiénes son seguidores, che, fanáticos, de los jugadores? ¿A quiénes? Y Messi, son varios fans. ¿A quién le gusta Messi? ¿A ustedes? Messi, a las chicas les gusta mucho el Pocho Ladesi. Ah, no me diga, acá también son fanáticas del Pocho Ladesi. Siguen al Pocho Ladesi. Y bueno, los varones... Se convirtió en un sex symbol de la selección. Y sí, y los varones nos tenemos que conformar con las chicas que están en la tribuna, ver a las porritas, así que bueno, muy contentos todos disfrutando del Mundial. Todos ven acá el partido, profesores, chicos, todos son viendo en total cuando se juntan. Ahora están preparando. Estamos preparando, estamos decorando todo y bueno, vamos a hacer más de 170 personas, entre jóvenes, personal, impresionante, impresionante con el sonido que todavía no está puesto. Estamos preparando todo, pero bueno, realmente se vive apasionadamente. Y bueno, no estamos en Brasil, no estamos en el estadio de Arena de Corintias, pero vamos a estar alentando desde aquí. Bueno, ya se ve en la pantalla que está llegando la selección al estadio, así que empezamos todos a vivirlo. Empezamos todos y ya se pone la piel de gallina. Suerte y gracias. Vamos, Argentina, vamos, a la canta, a la canta, a la canta, a la canta, a la canta. No te dejo, no te dejo, no te dejo.